¡Ah! ¡Estoy cansada! Ahora sí. Toma. Tú no. Lo siento, no estoy de ánimo para comer algo. Lo sé, lo siento, hija. No puedo creer que esa mujer estuvo a punto de arruinar todo. Sí, eso fue un desastre. Esa mujer casi convirtió un día especial en una pesadilla interminable. Hermana, ¿qué estás haciendo? Tengo que arreglar esto, hermana. Así podré casarme pronto. Tú también deberías comer. ¡No los toques! Solo quiero probarlos. Mamá, deja que lo pruebe, déjalo. ¿Está bien? Yo ni siquiera tenía hambre. Mamá, dejando a un lado esto, hay algo que no entiendo de lo que pasó. ¿Cómo fue posible que esa mujer encontrara nuestra casa? ¿Ah? No creo que la familia de Onur le haya dicho dónde vivimos. Y nosotros tampoco le dijimos a nadie. ¿El qué hace aquí? Dime. Señora, yo no sabía que él estaba viendo a otra mujer. Pero, ¿por qué estaban los reporteros afuera de la casa, Kurtuluz? Y explícame algo. Tú llegaste con muchos regalos y con un hermoso rabo de flores, usando ropa nueva. ¿Dónde conseguiste el dinero? Explícame. No me cuestiones así, Nunu. Te dije que encontré un trabajo y por eso pude comprar todas esas cosas. Mamá, ¿tú le crees? Por o no, no. Oye, ¿recuerdas que dijo que ganó dinero en una carrera de caballos? Pero eso es verdad. Sí. Sí, está bien. Gané dinero en la carrera de caballos. Y también he estado trabajando día y noche en mi nuevo trabajo. ¿Qué tiene? No te creemos. ¿Está bien? Y si quieres evitar el tráfico, vete de una buena vez. Después de todo lo que preparó, si me permite, me voy a llevar uno solo para probarlo. No, no. Espera un poco. Será mejor que te lleves todos estos. No puedo seguir comiendo de esta manera. Oh, dáselos todos. Claro. Este y este. Eran los que querías, ¿verdad? Anda, llévatelos todos. ¿Y el que se cayó también? Ah, sí. Ya me puedo ir. Muchas gracias. Si es que necesitan algo o tienen algún problema, ya saben que pueden contar con el único hombre de esta familia. ¿Está bien? Cuñada, si se te ofrece algo, por favor, avísame. No, no necesitamos nada. Anda, ya. Vete ya. Anda. Aunque tu mamá fue un poco grosera. Pero ya te vas. No te preocupes. Anda. Sí, pero antes dame un beso. ¡Curtulú, ya basta! Anda, vete. ¿Qué te pasa? No entiendo qué le pasa. Querida, tú sigue comiendo, ¿de acuerdo? Lo siento, pero creo que voy a llorar. Querida, por favor, no te sientas mal. Todo va a estar bien. Quiero salir de este lugar. Mamá. Hija, necesitas comer algo. Te sentirás mejor. Es que no quiero hablar. Por favor, come algo. Sí, come algo. Anda, come un poco de esto. Ya verás que te sentirás mejor. Todo está delicioso y así dejarás de llorar. No, 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 no.